Hola a todas y todos. Como Presidenta del Senado, quiero junto con Mandales un caluroso saludo. Quiero reafirmar el compromiso que tenemos como Congreso Nacional, en este caso como Senado de la República, con el tema de la discapacidad. Esta es la tercera jornada que se hace en esta ocasión sobre bioética y discapacidad. Quiero señalar que una vez más queremos manifestar nuestro compromiso de seguir legislando, de seguir apoyando para que nuestros discapacitados o personas con discapacidades especiales no sigan siendo discriminados, no sigan siendo invisibilizados, tengan más derechos. Y ahora estamos hablando de un tema más específico que se ha tocado poco. El derecho a formar familia, el derecho a los reproductivos, el derecho a conformar esta familia, el derecho a madurar y desarrollarse en su afectividad y sexualidad. Creemos que como Congreso vamos a tener que seguir poniéndonos al día en nuestra legislación para realmente cumplir con todos los temas que precisamente la Comisión Internacional de Discapacitados, que nosotros firmamos, nos obliga. Por otro lado, en lo personal, quiero señalar que estoy muy contenta que ya el Senado aprobó y entró en su trámite ahora a la Cámara de Diputados una de las mociones que tiene que ver con que no se podía, de acuerdo al Código Actual Orgánico de Tribunales, que ninguna persona ciega, sorda o muda pudiera ser parte de la magistratura, es decir, la carrera de juez. Hoy día el Senado dio un paso muy grande, lo aprobó por una amplia mayoría y esperamos que este trámite siga su curso a la Cámara de Diputados y pueda ser ley. Esto es solo como un ejemplo de decir que estamos avanzando en la legislación y desearles una vez más de que sea una buena jornada, con buenas conclusiones y comprometernos a seguir apoyándolo para que vamos a un Chile sin exclusiones, sin discriminación o con igualdad de derechos. Un abrazo con mucho cariño, la Presidenta del Senado. Gracias por ver el video.